¡Suscríbete al canal! Reddit es esta página donde hay un montón de foros y un montón de temas que ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran, o sea, de cocina, de animales, de lo que sea. Obviamente incluyen un montón de temas de terror. Y vi en TikTok, en el perfil de una chava, no me acuerdo quién era, pero bueno, ahí les voy a poner la imagen como de dónde lo saqué. Una pregunta que hicieron donde básicamente están preguntando de la cosa más aterradora que les ha pasado que tengan pruebas. Entonces saqué cuatro videítos de ahí. Bueno, unos son videos y otros son fotos donde vamos a poder ver lo más aterradora que les pasó. Obviamente todo es como creepy, todo es paranormal. Hay un montón de cosas desde cuando estuvieron en peligro, de que uno se los persiguió. O sea, hice muchísimas cosas, pero yo saqué los creepy y créanme que sí están así como de pensarse. Aparte de que ya son viejitos. Recuerden que pues mientras más antigua la tecnología, pues no tenemos tanta facilidad como de editar las cosas. Y aparte que la calidad de los videos y de las fotos, pues no daba para editar, ¿ok? Entonces conforme más antiguo sean las imágenes, pues es más difícil de editar y es más notorio que son editadas. Entonces a mí me parece que estas no son editadas ninguna de las imágenes que les voy a poner aquí. Así que les voy a leer cada uno de los casos y ya ustedes me dirán, ¿ok? De qué se trata. Pero bueno, entonces antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita. Y si son parte de la familia fantasmita, pues también me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok o en Twitter. Aquí van a estar apareciendo mis redes. Yo por ahí los espero con mucho gusto. Y también por ahí de repente contesto sus DMs, les subo muchas historias. Acabo de subir una historia pequeñita a TikTok. Bueno, varias. Entonces bueno, ahí los espero. Y qué les parece si comenzamos de una vez. Así que el primer post que les voy a leer es de Pepe Silvia 11, ¿ok? Estos son usuarios donde no puedes ver su identidad. O sea, si tú quieres crear una cuenta en Reddit no tienes que poner como ningún dato personal, ni tu nombre, ni nada. Pero bueno, básicamente dice que cuando eran niños, esta persona y su primo crecieron juntos y que realmente grababan un montón de cosas así como súper random. O sea, ellos jugando basquetbol, haciendo como videitos cortitos con películitas chiquitas cuando estaban en Alberta. O sea, como cosas de niños, ¿no? Cosas que un niño grabaría. Así como que persiguiendo al gatito, cosas así. Muy, muy random. Hasta que, o sea, que tienen como 100 horas de grabación de todo lo que grababan. Y que bueno, hubo una vez donde captaron algo extraño que realmente no se pueden explicar qué es lo que pasó. Ya que grababan con una camarita antigua, ¿ok? Aquí les voy a poner más o menos la imagen con la que grababan. Y dice que esta ha sido como que la vez que ellos se quedaron como, ¿ok? ¿Qué está pasando? Pero bueno, vamos a ver primero ese video ya que están grabando a su gato. Pero hay algo ahí creepy, así que adelante con el video. Como ustedes ya vieron, aparece la cara de una niña. Bueno, como el fragmento. Ni siquiera es como una imagen. Es un video tal cual de una niña. Parece como si la imagen de repente se volteara. Así como de repente pasa en los celulares, ¿no? De que le picas y la cámara de estar grabando con la tercera se te voltea la delantera y te te caes ahí y la vuelves a voltear. Pero en esta ocasión con esta cámara no era así de sencillo. Se tendría que ver cuando la giras y todo. Y pues se ve así como que de repente en la grabación del gato se mete una imagen random que no tiene nada que ver. Que igual pudo haber sido como algún glitch, alguna falla, un bug, como ustedes le quieran llamar. Pero ellos no tienen la más remota idea de quién es la niña que aparece ahí. O sea, no tienen ni idea de quién es, ni de dónde salió, ni nada. Ahora no vuelve a aparecer en otros videos. Entonces aquí lo curioso es, ¿quién era esa niña? ¿Por qué apareció ahí? ¿Y por qué no hay este tipo de fallos en los demás videos? Eso está bastante extraño. ¿Ustedes qué opinan? Ahora, vámonos con el siguiente. De hecho, esto se lo subí a TikTok. Pero bueno, esta persona... Este es un fragmento más bien de un live de TikTok. Se grabó hace dos años, o sea, ya tiene mucho tiempo. Y esta persona está grabando un live porque dice que hay algo en su patio trasero. Recuerden que en Estados Unidos muchas de las casas dan... O sea, los límites de su casa dan al bosque, pues. O sea, ya a la naturaleza. Entonces es cuando se dan este tipo de situaciones donde se meten animales a su patio, etcétera, etcétera. Porque no hay un límite donde hay. Aquí está cerrado, de aquí no pasan los animales, no. Salen a su patio y ahí empieza el bosque, así tal cual. Entonces él dice que hay algo ahí en su patio trasero que no es la primera vez que lo ven. Entonces él abre tal cual la puerta para enseñar dónde es que vio esta cosa cuando aparece. Así que adelante con ese video. No, 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 no. Ok, como ya lo vieron, es una figura alta. Yo estuve leyendo los comentarios y muchas personas opinan que es un canguro. Pero estamos en Estados... Bueno, o sea, no estamos. Él está en Estados Unidos donde no hay canguros. O sea, bueno, puede que haya alguno pero no libre, así como en Australia. Por ejemplo, en Australia sería muy normal que vieran un canguro por ahí libre. Pero están en Estados Unidos donde esto no hay. O sea, podría ser un ciervo, podría ser un zorro o lo que ustedes quieran. Pero un canguro no. Aparte, o sea, ven al video y se ve que el canguro está pues casi o yo creo más de la mitad del poste de luz que se ve. Hay un poste de luz que mide 3 metros, 4 metros. Entonces, se me hace muy imposible. Aparte que si fuera un canguro, no creo que vaya así de rápido. Y no creo que se vea como tan leve. Se vería como la figura grandota y como brinca y así. Entonces, ¿ustedes qué creen? Se parece más a... Ay, esta criatura que le encanta a mi Bendy. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí les voy a poner la imagen porque realmente no me acuerdo. Pero bueno, sigamos con el siguiente. Obviamente, ¿verdad? Ok, la siguiente está muy creepy. Esta es de alguien llamado Film Raider. Aquí dice que la amiga de su hermana estaba siendo como dog sitting. Es decir, como siendo niñera de unos perros de una familia conocida de la amiga, ¿no? Y entonces, pues que los iba a ver y demás. Una vez al día les daba de comer, los sacaba a pasear, lo que sea. Eso, entonces, hace mucho allá. Entonces, así. Pues básicamente los estaba cuidando mientras la familia dueña de los perros no estaba en la ciudad. Y constantemente le pedían que les enviara videos de los perros a ver si todo estaba bien y demás. Entonces, ella llegaba y pues les grababa a los perros para enviarles los videos. En esta ocasión lo hizo. Llegó a la casa, graba mientras ella va llegando y ve cómo salen los perros de la casa y van con ella. Pero hay algo ahí. Vamos a ver el video. Ok, como ya lo viven, se ve que alguien, un humano, una forma humanoide pasa por ahí. Ella no se dio cuenta cuando lo grabó porque ella estaba concentrada viendo a los perros. Entonces, cuando este video lo manda a los dueños de los perros, se dan cuenta de que ahí hay algo. Y le dicen, ok, o sea, ¿quién está ahí? No hay nadie más en la casa. Recuerden que todos estaban fuera y por eso es que ella iba a cuidar a los perros, ¿no? Llama a la policía para ver si había alguien y ellos checaron todo. La policía pues no había nada. No había como ventanas que fueran pues forzadas a abrirse. Las llaves todas estaban bien de la casa, o sea, las puertas. Entonces, pues no era nadie humano, pero qué terror. Dice que ella en cuanto se dio cuenta, salió volando de ahí. Y ya desconozco si sí volvió a cuidar a los perros, yo imagino que sí, pero qué terror. Y bueno, vámonos a la última. Esta sí es una fotografía de alguien llamado Warm Suck. Entonces, dice que estaba haciendo, o sea, que estaba escalando, hiking. O sea, la naturaleza no, de que suben montañitas o cerros o cosas así. Y que estaba ya en la noche, o sea, no tengo idea por qué alguien quisiera hacer esa actividad de noche, pero bueno. Y que quedó de que un amigo lo iba a recoger a un punto. O sea, él avisó, oigan, quiero ir acá, ¿me pueden ir a recoger en tal punto? Ah, pues que sí, a tal hora. Entonces, él iba caminando, ya para ese punto, pero pues en la naturaleza, todo oscuro. Cuando siente que algo se movía atrás de él, se siente un poco amenazado, así como que, ¿qué está pasando? Entonces, voltea y toma una fotografía cuando ve que sí hay algo ahí. Entonces, aquí está la imagen, como ya la están viendo en pantalla. Dice que él veía que había dos ojos que lo estaban viendo directamente. O sea, como que brillaban con la lamparita y fue que tomó la foto, pero que sentía que dos ojos lo estaban viendo directamente. Aquí la cuestión es que los ojos están muy, muy arriba de donde deberían estar de cualquier animal, ¿ok? O sea, estaban mucho más arriba y que le dio, pues, bastante miedo y salió corriendo. Y que esa cosa, pues, o sea, como que ya tenía rato siguiéndolo. Que puede ser un Nahual, allá no les dicen Nahual, pero bueno, nuestra versión de Nahual, algo así. Que sí son como, si se transforman en un animal, pues son un poquito más grandes. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto que les estoy mostrando? ¡Qué terror! No hagan estas actividades de noche, por favor, porque qué miedo. Y, bueno, fantasmitos, estas han sido las cuatro situaciones que me encontré en esta situación, en este thread en Reddit. Si les gustan estos temas, yo les recomiendo esta página. Pueden encontrar un montón de cosas. Pero, ojo, aquí yo les recomiendo que sean más de 18 porque no tiene filtro. O sea, encuentran todo, ¿ok? Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Y, bueno, pues, quiero que me digan en los comentarios ustedes qué opinan, verdadero o falso. Ya saben que yo les cuento lo que yo creo, pero ahora sí que la decisión final la tienen ustedes. Y, bueno, espero que... Está lloviendo mucho. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos vemos al siguiente video. Recuerden checar anteriores. Y, pues, bueno, nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Besitos.